Descuidado y en mal estado es como se encuentra el balneario Buenavista en el municipio de Bacalar. La falta de inversión ha propiciado su deterioro, por lo que ejidatarios buscan darle fin a la actual administración. El balneario ejidal sigue recibiendo visitantes, la mayoría locales, que deben pagar su ingreso, recursos que resultan insuficientes para brindarle mantenimiento al lugar y realizarlo. Es de un hidratario también, es de un hidratario, pero es el de como que no es de pueblo, es otro estado, solo no andan ellos a otro lado y me necesitan todos los hermanos que están manejando así, o entre dos, entonces como, pero ahí lo hacía hasta ahora que ya está manejando eso. No voy a buscar a otra gente que entra, hay otra gente interesada para rentar eso, para que pueda cambiar eso. No, no sabemos, pero hasta que llegue el tiempo vamos a ver quién le responde otra vez a lo que cambia. Son 147 integrantes del ejido Buenavista quienes determinarán si el lugar se concesiona o buscarán otra vía para realizar mejoras. Entre los servicios que se deben ofrecer está el restaurante bar con música ambiental, sanitarios, áreas verdes para acampar, amastros, palapas y canchas de voleibol, áreas recreativas, acuáticas con toboganes y resbaladillas, renta de cabañas familiares para descanso y estacionamiento, pero con el paso de los años se ha ido deteriorando el lugar. Para Notivisión Rosy Dorado.